Hoy estamos nuevamente en Mocoa, en esta ocasión acompañando al señor presidente a la realización de un consejo de ministros, donde vamos a revisar todas y cada una de las acciones que el gobierno ha desarrollado. En el caso nuestro, el sector de telecomunicaciones, tenemos unas noticias muy importantes. En primer lugar, logramos reparar 18 kilómetros de fibra óptica que habíamos perdido con la avalancha. Con eso, se reconecta la totalidad de los hogares que tenían internet de alguna manera perdido o en alguna otra intermitente. En segundo lugar, reconectamos el hospital de Mocoa, que había perdido su conexión con fibra óptica. Lo hicimos muy pronto, después de desarrollada esa triste avalancha. ¿Para qué? Para que tuvieran conectividad y comunicación. En tercer lugar, entregamos 10 soluciones fotovoltaicas que le permitieron a los albergues, pero sobre todo a los ciudadanos, poder conectar sus teléfonos celulares para recargarlos, para poder estar en contacto con sus seres queridos. En cuarto lugar, afortunadamente, en ningún momento la tecnología 4G, o sea la telefonía móvil, tuvo algún problema de prestación del servicio. En quinto lugar, la red de telefonía fija ya está restablecida. En algunos casos nos falta terminar de conectarla a los hogares, pero ya afortunadamente hay conexión. En sexto lugar, estamos en el parque principal de Mocoa, donde logramos reactivar la red de Wi-Fi gratis para la gente. En estos momentos los ciudadanos pueden usarla con facilidad, pero sobre todo gratuitamente. En séptimo lugar, 13 de nuestros kioscos, Vive Digital, funcionan perfectamente en Mocoa. En octavo lugar, nuestra radio pública está al servicio de los ciudadanos. Ciudadanos que pueden conectarse y solicitar no solamente apoyo, sino seguir buscando a sus familias. Tenemos en estos momentos la posibilidad de poner en marcha 15 zonas Wi-Fi totalmente gratuitas para la gente. Un ciudadano puede quedarse sin plata en su plan de datos o quiere tener de pronto una velocidad importante para hacer una tarea o un trabajo. Ya hay 15 espacios en el municipio donde van a poder hacerlo totalmente gratuito. Lo que hoy estamos haciendo es la entrega más grande en la historia de Colombia. Computadores y tabletas nuevos a todos los municipios de Antioquia. El número de niños y niñas en Antioquia por computador se baja ostensiblemente. Y vamos a llegar, vamos a llegar a esa meta que tenemos de tener por lo menos dos niños por computador. Computadores para educar, para explorar el mundo. Venimos a Cali a dos cosas muy importantes. La primera, entregarle a nuestros maestros, a nuestros profes, 838 equipos, tabletas con su respectivo teclado para que sigan avanzando en el proceso de formación. A estas 800 se suman 1.700 que ya entregamos, lo que nos hace manifestar que llevamos el 30% de los maestros de Cali con su tableta y con su equipo. En segundo lugar, vamos a inaugurar ahorita en el SENA un laboratorio de emprendimiento y entrenamiento. Acá en Cali hay mucho talento, mucho emprendedor y ellos van a tener herramientas para hacer aplicaciones, por supuesto animaciones, videojuegos, así que ese talento hay que explotarlo y por eso tomamos la decisión de hacer en Cali un nuevo laboratorio de emprendimiento y entrenamiento. ¡Gracias!